Mi amor, ¿nos tomamos una copita? Odio, odio, nadie quiere mojito. Gracias. Hostia, un muerto. Muerto no, vivo. Quieto ahí, no te muevas. No grita, policía no. No grito, pero vete. Este sitio mío. Y unos cojones. Yo antes. Y yo después. Pero yo soy de aquí y tú no. Así que largo, echando hostias. No. Bueno, vamos a hacer un trato. Este sitio es mío y este es tuyo. Este sitio es mío. No llamar policía. ¿Qué nombre no? Yo no papeles. Viajar a Holanda. Coche blanco, accident. Mucha policía, muchos hermanos. Yo andas y timzaman va a Holanda. Mi nombre es Jihad. ¿Jihad? No, no, Jihad. Tú vete a Francia. Trabaja. No, yo a Madrid. Protesta. ¿Protesta? ¿Qué cosa protesta? Pedir un trabajo digno. Yo también. Trabajo dignero. Dignero no, digno. Yo camino para protestar. Yo también. Trabajo digno, protesta. Mejor no lo hagas. Venga, a descansar. Señora, madame, madona, hijos de mí. Yo también tengo dos. Ellos esperan en casa, venir a Holanda, cuando yo ganar mucho dinero. Mohamed, perdona, es que no sé decir tu nombre. Tú y yo, iguales. ¿Te das cuenta que tú y yo de lo mismo? Joder, hay que ver. Dos padres buscando la comida de sus hijos. Sí, sí, hijos. Comer mucho. Viste man. Estudiar. Hamid. Halim. Los míos, Nicolás y Pelayín. Cojonudo, Mohamed. Eres un tío cojonudo. Venga. Esto hay que celebrarlo. Te voy a llevar a un sitio a tomar algo. Invito yo, ¿eh? Hombre, ¿a que no tenéis esto en tu país? Cariño, ¿una copita? Dile la pelirosa que venga. ¿Vale eso? Te gusta, ¿eh? Hola, amorcito. ¿Cómo tú estás? Muy bien. Este es mi amigo Mohamed. Hola. ¿Y tú qué vas a tomar? ¿Qué quieres? Yo agua. Gracias. No os de la agua. Pon un vaso de agua y a mí un cubata de menta. Lo que te quieras. Yo no os entiendo. Eso de que no podéis beber alcohol. ¿Qué coño os inventará? Oye, y lo de... ¿Tampoco? Pues menudo Dios te buscaste. Ay, partito libre allá. Tuya oscura, con poca lucecita. Luego ya veremos. Me voy a mear. Siéntate ahí. Pasarlo bien. 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 Oye, oye. ¿Qué pasa? Venga, déjale en paz. Es algo suyo este tipo. Oja, me vete para acá. Que aquí nadie va a echar a nadie. Este es mi hermano. Y estamos alternando. Este no puede tomar nada. Tú sí puedes tomar tu copa. ¿Tú me das permiso para que me tome una copa que ya pagué? Ponme otro vaso de agua. Y tú, caribeña, ven aquí que para eso te invité. ¿Quieres problemas, grandullón? Nena. Llama al cuartelillo. ¡Mójame! ¿Sabes lo que te digo? Que a los chulos como tú de vez en cuando hay que darles un escaramiento. No, no, no. Este seguro. Y que no hayas robado nada. ¿Has oído, Mohamed? ¿Tú has robado algo ahí dentro, Mohamed? No nos roba. Puerta abierta. Que ese Mohamed tiene un nombre. Se le trata con respeto, ¿no? Respeto para estos moros, ladrones y sinvergüezas. Que se vayan a su tierra y que no vengan aquí a llenarnos de mierda. Te dije que tiene un nombre, joder. Bueno, venga, ya cállate. Ya, pon las manos ahí. Venga, pon las manos en la puerta. ¿Qué pasa? ¿Que te dedicas ahora a defender Mohamed? ¿Sabes lo que te digo? Que es muy fácil ponerse chulo cuando se tiene un uniforme. Cuidadito con las palabras. Claro, y ahora a la cárcel, ¿no? ¿Qué paso mandáis? Vamos, mira, pásala. ¿Fidel? Rávido. Muchas gracias por todo. Sabía que podía confiar en ti. Venga. Una cosa, el dinero te devolveré cuando arregle todo esto. No te preocupes, eso lo debemos. Nos vamos, Pamírez. ¿Pamírez? Yo voy a Madrid. No me jodas. ¿Tú crees que te va a recibir el rey? Sí, Cacidel, piensa con la cabeza y vuelve a casa. No tienes bastante con haberte tirado el diésel en el calabozo. Mira, Tavio, de lo único que me arrepiento es que por mi culpa van a deportar al pobre yihad. Ya la armaste buena. Mira que terminaba así con insultos a la Guardia Civil. Eso ya no se lleva, coño. Es una lucha inútil. ¿Una lucha inútil? Sí, una cabezolada tuya, como cuando eras crío. La verdad es que... Si a nadie le interesa, ya no ven. Si a nadie le interesa que mi hijo fuera minero, dices usted qué cosa así. ¿Ya lo ve? ¿Qué coño hace mi madre aquí? Ella fue la que pagó la tiempo. Madre, ¿se puede saber qué pintas aquí? Más respeto, Fidel. ¿Piensa seguir su marcha hasta Madrid? Bueno, como dice la canción, al minero si no le pinchan nunca es guerrero. ¿Fue consciente del revuelo que se iba a organizar con su detención? ¿De la solidaridad con la que contaba? ¿Qué solidaridad? Las manifestaciones y los cortes de carretera que hubo en Almieres. ¿Pero cómo corte de carretera en Almieres? ¡Pero serás cabrón, tabio! Ya basta. Venga, Fidel, vamos para casa. Madre. Madre, espera. Yo sigo para adelante. No me voy a acojonar ahora. Estás loco, Fidel. ¿Qué cambió tu padre cuando marchó hasta Madrid a protestar? Por lo menos tuvo dignidad. ¿Dignidad? ¿Y tú le llamas dignidad tener a la familia más de cuatro meses a pan de escándalo? Por favor, no empecemos otra vez. Tienes dos nenos, Fidel. No se te olvide. Y no se me olvida. Oye, ¿y dejas a la mujer allí sola? Ya estáis dando bastante que hablar. Joder, madre, tú métete en lo que... Eh, a mí no me hables así. Tranquila, Carmen. Con lo que yo luché para que no entraras en la mina. Vámonos pa' Mieles. ¡Estás haciendo el ridículo, hijo! ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Oiga! ¿Usted es el minero que va hasta Madrid? Sí, soy yo. ¡Venga, venga! ¡Su mujer está hablando por la radio! ¿Hace buen tiempo ahí? Pues, como siempre, un poco nublado Me imagino que estará usted con los niños Claro, aquí, por aquí andan ¿Cree que la solución de marchar a la zarzuela era la mejor? Sí, sí, claro, si yo lo que digo es que es muy duro pensar que lo único que le queda a uno después de trabajar 12 años en la mina es echarse a la carretera Ya, pero, Lina, y si su marido ahora mismo le estuviera escuchando, ¿qué le diría usted? No sé, no creo que me oigan, no creo Inténtelo, dígale algo Pues, pues, pues que adelante y que le queremos Que sus hijos van a estar muy orgullosos de él Le agradezco mucho, Lina, que me haya dedicado estos minutos, un abrazo muy fuerte Gracias Pasamos a otro asunto esta mañana de radio aquí en Radio Nacional de España Tenemos cosas que contarles Cosas interesantes que a usted, estoy seguro, le van a llegar Como por ejemplo... ¿Y nos llama desde dónde? Desde Badalona Bueno, vamos a ver, ¿a usted qué le parece lo que está haciendo este minero? Pues, la verdad, a mí me parece muy bien Porque ya lo ha intentado todo, pues yo creo que hace bien Ya, está, estoy de acuerdo ¿Usted de dónde llama, Gustavo? Yo desde Badalona ¿Qué opinan de esto que pretende hacer Fidel Fernández? Hombre, me parece una barbaridad ¿Por qué? Pues, hombre, porque yo creo que es una interpretación un poco sesgada de la Constitución ¿Y no son razones poderosas el defender un puesto de trabajo? No, el que no quede en la mina no es una razón poderosa Porque, claro, si todo el mundo qué quiere, qué dole que el progreso pase ¡Papá, que Fidel está saliendo por la tele! ¡Hola! ¡Va! La historia de una familia que tiene mucho de ejemplar Fidel Fernández es un minero que, al haberse cerrado el pozo en el que trabajaba Ha emprendido una hazaña que es digna de comentario Venir caminando desde su miérez natal hasta Madrid ¿Tenéis puesta la tele? ¿No habrá salido ya? Yo hasta que no lo vea, no voy a creer que el rey recibió a Fidel Apuestamos otro cordero, que ya me debes uno, ¿eh? Él sí que me siento orgullosa Hijo con el rey, como lo sabía yo ¿Qué te parece, Pepón? Ahora este inosalde con que va a recibirlo el Papa En menos de un mes, planta me yo en Roma Callar un poco, hombre, que está a punto de salir ¡Cállate los dos! ¡Corre! ¡Venga, que va a salir! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga, que empiezas! ¡Ya! ...de las audiencias reales que han tenido lugar esta mañana en el Palacio de la Zarzuela Hoy se ha producido en ellas un hecho poco habitual pero que por su carácter humano y cordial es en el que más ha centrado la atención de los informadores El rey don Juan Carlos ha recibido hace tan solo unos minutos a un hombre que así se lo ha merecido por su tesón y la trascendencia que se esconde tras su gesto El minero Fidel Fernández ha recorrido a pie los cerca de 500 kilómetros que separan su mires natal del Palacio de la Zarzuela para hacer llegar al monarca un testimonio vivo de los problemas que quejan al vitor de la minería en aquella región ¡Shh! ¡Coño, si es verdad! Es mi hijo ¡Qué guapo está! ¡Shh! 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 ¡Shh!